Música Mire que, no cabe duda que pasan cosas en este país que a veces no terminamos de entenderlo. Pero mire, yo aquí les voy a platicar la perversidad de un gobierno. Encabezado por un personaje que está de más ya hablar de este presidente saliente. Pero aquí les voy a plantear la perversidad, el abuso, la corrupción y créame que la desvergüenza por donde usted le busque. Previnieron dos cosas estos personajes de la mafia del poder hoy encabezada por este presidente fallido saliente. Frente a cuatro años de frivolidades, de gastos, de dispendio y de robarse el dinero de los mexicanos. La prueba de 23 gobernadores rateros. Y usted vea al inmoral de Peña Nieto en una selfie con este Duarte. Este delincuente protegido por él con una desfachatez y una falta de vergüenza y de respeto a los mexicanos y al país. Vea usted esas lágrimas de la familia presidencial donde lloran, no porque tengan los sentimientos del buen conocimiento y de la buena alma. Le lloran porque se les acabó el gasto, la ratería y todo lo que les va a costar, desgraciadamente, con el dinero de nosotros. Sí, el dinero que se robaron, el dinero que van a seguir gastando. Porque ojalá, ojalá, y aquí lo planteo con dureza, ojalá que no haya quedado en el discurso aquello de que harán justicia y que se le tendrá que quitar lo que se robaron. Porque así como son de cínicos y de que se fotografían con delincuentes que han protegido, que están llenos de órdenes de aprehensión, y que se ríe este presidentillo de Quinta, y que se burla de los mexicanos, así queremos verlos ante el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no incitamos los mexicanos ni a la venganza, ni tampoco al desquite, al bajo desquite de la venganza, que solamente se entiende bajo dos rubros. Te piso, te aplasto, muere el rey, viva el rey. Tendrán que ser sujetos a una investigación minuciosa, porque no es posible, México, de que ellos salgan llenos de comodidades, de lujos, y de poder, a través de lo que se han robado de nosotros, para vivir ellos y sus generaciones, mientras que el pueblo de México y esta clase media que la componemos quienes auténticamente trabajamos y queremos este país. Aquí, decirle nada más a quien hoy todavía tiene, créame, la desvergüenza de seguir transmitiendo mensajes a los mexicanos sobre sus supuestos avances y esos compromisos que los firmó antenotarios con este mentiroso perverso. Y adiós a esa familia perversa presidencial. Porque no es culpa de los mexicanos, créame, el que estén llenos de lujos. Porque no es culpa de este desequilibrado saliente presidente. La culpa es de la tolerancia, la resistencia y el aguante de un pueblo que ya despertó y que estamos en pie de lucha. Porque sí habrá que apoyar en todo lo que representa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Debemos entender que lo que está sucediendo políticamente en el país con hombres y mujeres al frente de quien administrará, tal vez no sea de nuestro agrado, pero son los que están y son los que tenemos que apoyar. Y debemos entender que no sólo se trata de quienes están allí, en las posiciones. Este país tuvo 100 años de un cáncer que es difícil extirparlo de un golpe, que es la corrupción, que es un tatuaje que traemos todos y cada uno de los mexicanos, con sus muy respetadas excepciones, porque México tiene ese mal y esa enfermedad que tendremos, no solamente los que hoy están en turno, sino la responsabilidad de la sociedad. Pero también, como señalamos, mexicanos, el día que los convoquemos en una plaza pública para señalar y tomar las instituciones y las representaciones sociales, si esto es necesario, ahí hay que vernos. Porque es muy fácil señalar, mexicanos. Porque es muy fácil criticar, mexicanos. Porque es muy fácil solamente lanzar improperios y, créame, calificativos que a veces están fuera de constancia y fuera de sustento en las palabras. Pero solamente la transformación se hace con civilidad, con inteligencia y respeto, pero también exigiendo justicia, porque burlados hemos sido durante muchas décadas. Pero hoy no cambió México. Hoy cada uno y todos los mexicanos estamos conscientes de que tenemos en la mano el diamante pulido. Ahora hay que tener la capacidad, la interés, la honestidad y la honradez ante un movimiento. Porque no olvidemos que un solo hombre no hace el cambio. Que aquí la transformación, los avances y los triunfos son de un hombre que representa a la mayoría de los mexicanos. Pero hay que luchar contra los detractores, contra los que, a costa de lo que sea, van a seguir y querrán prevalecer con los privilegios y con todos los abusos. Desde aquí, mexicanos, arriba el movimiento de transformación, arriba el movimiento insurgente. Pero también quiero ver a todos y a cada uno de los mexicanos que ante la necesidad de protestar y demostrar un desacuerdo, cuando seamos convocados, estemos allí, exigiendo, haciendo presencia y presión ante la injusticia que vaya de lo que ya conocemos y estamos muy cansados en México.